¿Dónde y cuándo ver la pelea en vivo de Emanuel Navarrete y Liam Wilson? Y es que Navarrete va por su tercer cinturón de su carrera en diferente categoría ante Liam Wilson. Hay que recordar que Vaquero Navarrete no tendrá la pelea que tanto soñó con Oscar Valdés. En cambio Wilson, un peleador de Oceanía, será su contrincante en una función en la que el mexicano podría entrar al Olimpo en el que se encuentra Julio César Chávez. Porque ambos podrán presumir tener tres cinturones en distintas divisiones. Tanto para Estados Unidos como para el territorio azteca, la velada podrá ser vista por ESPN en algunos de los sistemas de cable. Dado que Top Ranking tiene un contrato comercial con dicha cadena de televisión. El inicio de la pelea de este próximo sábado comienza a las 9pm tiempo del este y a las 6pm del oeste de Estados Unidos. Y si estás en la Ciudad de México, puedes ver la cartelera principal por ahí desde las 8 de la noche. Horario de transmisión en otros países del continente americano. En Estados Unidos, 9pm. México, 8pm. Colombia, 9pm. Argentina, 10pm. Chile, 10pm. Perú, 9pm. Centroamérica, 8pm. No se te olvide darle like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Quién crees que ganará?